Hola y bienvenidos al exótico circuito de Sepang, donde va a comenzar la carrera de MotoGP. El cielo está despejado y los últimos partes meteorológicos prevén las temperaturas habituales para esta época. Aquí estamos en directo desde la parrilla de salida de MotoGP, donde los pilotos e ingenieros terminan de pulir los detalles finales antes del comienzo de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!